Para seguir conociendo un poco la historia de este tren del ramal San Antonio Valchita. Pedro Rúa, ¿cómo es la historia, Pedrito? ¿Cómo es este idilio que en su momento se dio entre Pedro Rúa y el ferrocarril? ¿Cómo se inicia este tipo de tarea? Bueno, mirá, yo primeramente te voy a explicar. Yo entré en el año 57 al ferrocarril. Me tomó el señor Fabri, Antonio Fabri, que era el inspector de Vía de Ingenieros de Uruguay. Y me mandó a Tolosa, La Plata, para poder avanzar más. Él se aprendía más allá que acá porque estaba allá más adelantado. Bueno, a mí prácticamente no me gustaba. Lo de acá de la zona, calculaba llegar a Buenos Aires, me doblaba. ¿Cuántos años tenía? ¿Cuántos años tenía? 18 años, ni bien me lo reí. Ni bien me lo reí, a los 15 días entre los propios reglas. Bueno, no alcancé a estar los años allá, me parece, en La Plata, que me mandaron, pedí traslado a un abonante de acá. Me mandaron a un abonante. El abonante ese estaba en Clemento Nelly. Estaban haciendo una renovación general de Clemento Nelly, como eso. Bueno, ahí me tuvieron, estuve como, no sé si, dos años, tres. Entonces, una vuelta pasó el ingeniero Overe y me preguntó si no me quería venir provisoriamente a San Antonio. No sé por qué me lo dijo, quién me lo recomendó, no te sabría decirlo. porque yo prácticamente me crié dentro de la empresa de Procarril con un padrastro que tenía, y era que trabajaba en la volante, también en una volante, así que andábamos de pueblo en pueblo. Hablemos un poco de esta bomba de Balcheta y de esta tarea, de este trabajo que se inició en ese tiempo y que era nada más y nada menos que cargar diariamente, era... Todos los días. Todos los días cargar este tren aguatero. Nosotros tenemos la posibilidad de observar las bases de los motores y pudimos recorrer las cisternas, esas bocas que están allí que se nos ocurre a nosotros decir serían el lugar donde se cargaban y están casi paralelas a las vías. Por eso, conozcamos un poco cómo era, cómo eran los motores, cómo era la bomba. Bueno, mirá, la bomba se tenía de un motor que era un motor chico que se bombeaba para la estación, a todo el barrio de la estación. Y después estaba el motor grande de 12 cabezas que era que se cargaba el agua para San Antonio con clorador y todo, te digo. O sea, venía todo el cloro, ya teníamos toda la calidad del cloro, así que incluso arriba muchas veces le echábamos un poco de cloro a los tanques una vez que estaban cargados, lo daban en ese tiempo y lo decían. Entonces, para ganar la seguridad una latita de durazno, le echábamos un poquito cada uno. Entonces, el mismo movimiento de acá a San Antonio se iba diluía y se iba aclorando toda la azora. Y llegaban a San Antonio y tenían las internas grandísimas que se ponía por ahí. que si iban 15 tanques o 20 tanques, los 20 tanques se descargaban en dos horas, tres. Pedro, ¿qué recuerdas del motor? ¿Cómo era el motor y si eso se manejaba con polea, con correa? ¿Cómo era? Toda correa. Toda correa. Se hacía arrancar primero el motor y después se enganchaba la bomba recién. Era maneja, ¿me entendés? Así que por más fuerza que tenía que hacer dos personas para poder no ser arrancados. Y darle primero un vacío, primero unas cuantas vueltas hasta que podamos hasta el último porque arrancaban enseguida, pero ya te digo, había que desconectar de la bomba. Una vez que se desconectaba la bomba dejábamos unos 10 o 15 minutos que se calentaran en el motor y enchufábamos. Había un hidrante de ese que vos decís que era para purgar la bomba. Debe ser el que está con tapa hoy. El que está con tapa hoy, ese. Ese se daba vuelta para el otro para el lado donde están los árboles y purgábamos. Entonces sabíamos el seguro que no tenía aire la bomba. Hasta que llegaba el aguatero iba tirando el agua, esa agua iba saliendo todo por ahí. Salía para los árboles y volía a entrar el arroyo. Usted decía recién cuando llegaba el aguatero, ¿cómo era el movimiento? ¿Cómo sabían ustedes cuando llegaba el tren y cómo se preparaban y cómo hacían con el motor? Nosotros los avisaban antes. Con ese teléfono que observamos en la estación. Claro, yo vivía en la estación así que ahí iba el cambista o el auxiliar y me decían a tal hora va a llegar con él el aguatero va a llegar a las 12 de la noche suponés. Acá. Yo sabía que tenía una hora, más o menos 45 minutos una hora mientras se daba vuelta el tren y todo eso y arrimaban ahí así que yo me venía seguida a la bomba y ya preparaba todo. ¿Trabajaban de noche igual estaba bien iluminado? De noche se trabajaba igual, a veces teníamos luces a veces no, andábamos con linterna o nos daba un farol chiquitito. Aparte iba un cambista que era el que hacía mover el tren. ¿Se acuerda alguno de los nombres de esos muchachos? El cambista estaba Suárez Navarrete Pancho Navarrete Suárez muchas veces tocaba ir cuando no estaba ahí a Mané sabían ir los auxiliares también sabía ir Lázaro a mover el tren. Acá en ese tiempo había un triángulo ¿no? Decía usted que... Sí, sí donde se daba vuelta el tren. Se daba vuelta el tren. Entraba el tren de San Antonio derecho por el triángulo venía entraba así de punta y se venía marcha atrás hasta la estación hasta la bomba. ¿Y la máquina dónde quedaba allí? Cuando llegaba la bomba la máquina seguro quedaba arriba del puente. ¿Y a partir de ahí comenzaba la carga? Claro, claro empezábamos de ahí a cargar. ¿Qué tiempo de duración tenían para cargar y cuántos vagones cargaban en ese tiempo? Y calculaba entre todo el movimiento de tres y todo más o menos tres horas cuatro horas más no se trabajaba. Salvo que tuvieramos un problema de... ya después empezó a venir visto mucho nylon o sea el lavabo y todo eso no le hacía absolutamente nada a la bomba y se la tragaba. Pero el nylon no, el nylon se lo envolvía y te tapaba los chupones abajo tenían un... era todo de cuerpo. ¿Filtro? Y... claro no tenían filtro porque el filtro le juntaba mucho yuyo y todo eso y no tenía... entonces trabajaban... por eso que estaba el clorador los filtros estaban adentro los filtros estaban adentro de la bomba no, no, no estaban en el chupón. Pedro en invierno con el frío y... ¿había heladas también en aquel momento? Sí, en invierno era un bravillo para el agua de un bravo porque había veces que se carchaban los... los hidrantes los hidrantes los motores no, pero los hidrantes sí los hidrantes porque siempre quedaban con agua y este... entonces le prendíamos fuego, digamos... ¿con estopa? claro dibujábamos estopa con gaso y... hasta que lo hacíamos arrancar así en... ¿cuántos años trabajando ahí, Pedro? de bombero yo que le calculo que ahora está como... 10 años por lo menos 10 años en el mundo 10 años 10 años sin de bombero